En los últimos días se han producido más movimientos y la información que tengo es que pesos pesados del Athletic Club, hablo ya directiva para arriba, comienzan a dar por perdido a Nico Williams. Yo tengo dudas porque si Nico le ha comunicado al Athletic Club que no quiere seguir, ¿por qué sale el presidente? Si el presidente sale es porque Nico todavía no le ha dicho absolutamente nada de eso. Nico está loco, loquito por vestir de azulgrana, loco, loquito. Y si no te quieres perder a Guti poniendo en su lugar a toda la culebrada, también viendo el ridículo de José Álvarez después de que el presidente del Athletic Club de Bilbao saliese y les dijera que tiene contrato hasta 2027, ¿a dónde vas tú? Con información de salida de Nico Williams y el impresentable pero sobre todo arrogante de Edu Aguirre diciendo, yo quiero más competencia para mi Real Madrid porque esta liga la vamos a ganar fácil. Señor, ya te lo dije una vez, yo no voy a venir aquí a repartir carnets de madridismo, quién sí y quién no, pero definitivamente tú no representas absolutamente nada de los valores que en teoría dicta ser un madridista. Venga, empezamos video. El Barcelona se ha comportado de manera incorrecta pero en su momento Edu Velasco dijo algo muy cierto. ¿Por qué en lugar de cargar contra la Real Federación Española y los medios de comunicación no carga directamente con el comportamiento del Barça? Lo dijo muy escuetamente, ahí sí tendría que haber sido mucho más férreo, mucho más directo en que lo que ha hecho el Barcelona y sobre todo negociar, aunque lo mencionó, con un futbolista que tiene contrato en vigor es una violación al código de fichajes que dicta la FIFA. Pero vamos a escuchar lo que dice el señor José Álvarez y a partir de ahí voy poniéndole pausa para sacar unas conclusiones. En los últimos días se han producido más movimientos y la información que tengo es que pesos pesados del Athletic Club, hablo ya directiva para arriba, comienzan a dar por perdido a Nico Williams. Esto tiene una razón. Ellos conocen que está hablando con el Barça, que está negociando con el Barça y saben que tiene una cláusula. Hasta hace poco les pareció un impedimento pero el Athletic ya sabe que el Barça puede hacer frente ya a esa cláusula de rescisión. Es decir, el Barça le ha hecho saber a la Liga que dispone el dinero para pagar la cláusula de Nico Williams. Bueno, primero entren a la regla 1-1. Primero entren a la regla 1-1 para poder acometer el fichaje. Primero que sea oficial aquello. Porque entonces, como le informas a la Liga y como le dices a Nico, podemos ficharlo sin todavía tener las condiciones para hacerlo. Es que todo lo que hablan no tiene pies ni cabeza. Es simplemente soltar, dirán por ahí cohetazos sin saber absolutamente nada. Increíble cómo manejan la información como para seguir presionando. Ya lo hemos visto mediáticamente lo del fichaje de Nico. Terminámoslos de escuchar y luego vamos a ver cómo los deja el bueno de Guti. El Athletic lo sabe. Por lo tanto, sabe que está todo en manos tanto del Barça como de Nico. Y lo que me dicen también es que el entorno de Nico está al 100% con la decisión de Nico. Venga, ahí queda esa información. Que no se te trabe la lengua, querido José Álvarez, jabalí José Álvarez. Porque realmente lo que tú has comentado sigue siendo lo mismo. Y es cancino el tema. Sí, es muy cancino el tema. De hecho, a mí ya también te lo voy a decir así. Ojalá que Nico tome la mejor decisión. De verdad. Por ahí dicen que si el río suena, agua lleva. Ojalá que él zanje por completo en la primera oportunidad que tenga cualquier opción de lo del Barcelona para poder acometer el fichaje. Que no alargue y que no haga de esto un circo. Porque un club tan grande como el Athletic de Bilbao no se merece eso. Ojalá que Nico tome la mejor decisión. Y eso ya, yo no se lo voy a decir, ni se lo vas a decir tú, ni se lo va a decir el Barça, ni nadie. Ni su familia. Será él quien tenga que tomar la decisión. Y después, las consecuencias o las buenas cosas que vengan con ellos, tendrá que fajarse su pantalón y asumir las consecuencias buenas o malas que traiga precisamente aquella decisión. Ahora, Guti habló sobre el tema de que él tenía dudas. Pues, si tú ya tienes tomada completamente la decisión, no permites que salga el presidente de tu club a decir lo que dijo el día de hoy, ¿no? Tengo contrato hasta 2027 o tiene contrato hasta 2027. Y además, pues, nos podemos permitir, dentro de nuestra estructura, mantener a Nico y los diversos jugadores que tenemos para conseguir los éxitos que pretendemos. Guti pone en su lugar, no solamente a toda la culebrada, sino a todas aquellas personas que, yo creo, de manera exagerada, se ilusionan de más. Ya hablamos del complejo de inferioridad, ¿no? Lo de las perspectivas irrealistas. Lo de las ilusiones muy difícilmente que se pueden conseguir. Bueno, pues Guti lo expresa de una manera también muy ética. Veremos a ver si Pedri en dos meses no se le vuelva a lesionar, porque es lo que le ha pasado este año. Veremos, Gundogan, después de venir de la Eurocopa, con la edad que tiene, veremos el rendimiento que tiene. Veremos el rendimiento de Levandowski con la edad que tiene. O sea, es que esto es así. Son todos dudas. Son todos dudas. En el Barcelona ahora mismo son todos dudas. Y en Madrid también. ¿Vamos a decir que Nico y Lamín le van a dar una Liga o le van a dar una Champions a Barcelona? No, imposible. Esto no es el fútbol. ¿Y a ver qué dicen? Un jugador de dos jugadores no lo dan. Un jugador de dos jugadores no lo dan. Muchos preguntas en el aire. Hay muchísimas. Muchísimas. A mí, te digo sinceramente, me ha preocupado enormemente el rendimiento, por ejemplo, de mi ídolo. Es decir, ¿qué le ha pasado a Camavinga con 20 años? Jugando con 20 grados de temperatura. A mí me encanta Camavinga. Para mí no sé que la miniza. Ah, y el maestro Jorge Alessandro de repente, digamos, por ahí se le van las cabras al monte. Pero lo que dijo Guti es a lo que me quiero, con lo que me quiero quedar. Mira tú que venir a criticar a los jugadores del Real Madrid con su rendimiento de Francia. Cuando Camavinga no ha pintado nada en Francia. De Chams no ha utilizado a Fernand Mendy. Chouameni ha jugado muy condicionado por el planteamiento también del seleccionador francés. Este Francia ha sido un desastre absoluto. Pero desde la concepción del proyecto, desde el entrenador y ya lo he dicho siempre, si algo empieza mal, termina mal. Me quiero quedar con lo de Guti. Y dejemos al lado al maestro Alessandro. Ese es cierto. O sea, que lleven a Nico no te garantiza que esto salva al Barcelona. Yo te lo dije en un video ya. Es que no me quiero echar flores. No lo voy a hacer. Pero ojalá se valore lo que en su momento yo dije. Que lleven a Nico Williams no te garantiza. Ni es como si estuvieran juntando a Gareth Bale Prime con Cristiano Ronaldo Prime. No, no lo es. Y eso no te va a garantizar que el funcionamiento del Barcelona, como adelante también decía el señor Cristóbal Soria. Miren que para que yo esté de acuerdo con Cristóbal Soria, que el funcionamiento del Barcelona con un nuevo técnico que te puede caer cara o cruz, con los futbolistas que están por volver, como dijo el bueno de Guti, con Gundogan, con Lewandowski entrando ya a cierta edad, no te garantiza nada. Nada. Y todo ese tipo de cosas son las que debe tomar en cuenta Nico. O sea, no puedes tú simplemente tomar una decisión así a la ligera, como lo es cambiar completamente de club, ¿no? Y sobre todo a un club como lo es el Barcelona, que está inmiscuido cada día en un nuevo delito, en un nuevo escándalo, en a ver si me van a pagar el día de hoy porque no tienen dinero, a ver si voy a poder ser inscrito, a ver quién va a llegar aparte de mí, etc. O sea, son un montón de condicionantes y de cuestiones que plantea bien Guti a futuro y que para que los aficionados del Barcelona se sientan ilusionados o les entre este asunto de Nico no es tu salvador, ni tampoco lo es Jamal. El niño, por más que lo quieran poner a día de hoy en un pedestal, no lo va a hacer. Y cuando llegue la temporada de clubes, la nube en la que están ahorita, el globo en el que están montados, seguramente se les va a pinchar. Y de lo tan alto que están, tan montados, la caída, la caída va a ser brutal. Mitad de video. Es que había tantas cosas que comentar el día de hoy que la verdad tuve que dividirlo en dos. Tal vez en la mañana, del día de mañana, salga la otra parte de este contenido. Porque había tantas cosas que quería comentar, pero no quería hostigarlos a ustedes. Gracias por estar aquí acompañándome. Pues insisto, buenos días a España, buenas noches en Latinoamérica y gracias por estar siempre conmigo debatiendo este tipo de temas que a lo mejor, sin ser de nuestro Real Madrid, impactan indirectamente, ¿no? Con un rival como lo es tanto el Barcelona y un equipo, un club señor como lo es el Athletic de Bilbao. Pero bueno, bien Guti, insisto, Guti, un madridista que siempre ha atinado y que siempre ha estado muy correcto a la hora de opinar, yo creo que da un punto de vista muy bueno, ¿no? Sobre lo que debe de tomar en cuenta Nico Williams. Estaba hablando sobre el tema de Lamine Jamal. Estaba hablando sobre el tema de Nico Williams. El día de mañana vamos a ver al impresentable de J. Jordi hablar acerca de esto. Pero el día de hoy presentaron un nuevo ridículo en su programa semanal que nunca puede faltar a la burla, ¿no? A la burla que ya se viene haciendo común. Y empezaron así. Nico está loco, loquito por vestir de azulgrana. Loco, loquito. Nico Williams va a jugar en el Barça salvo sorpresa que, bueno, que pase algo extrañísimo. Yo incluso me atrevo a decir que el... Bueno, seguramente no. También la garantiza del chilenquito de Aguirre el martes se va a presentar Mbappé. Yo me atrevo a decir que la semana que viene quizás se hace la presentación de Nico. Ay, ay, ay. Eh, a asegurar. Él sigue asegurando. Él sigue afirmando y dice que salvo catástrofe, Nico Williams se va a quedar en el Athletic de Bilbao. Como ya dijo lo bueno también de Guti, pues yo tengo dudas. Porque si su presidente ha salido de esta manera a defender la... no la continuidad, pero sí los años que tiene de contar el trato Nico y también la posición del Athletic en todo esto, yo también tengo muchísimas, pero muchísimas dudas sobre lo que afirma este indocumentado mental de Jota. En su programa dijo muchas más cosas. Ha afirmado incluso el tema de Balón de Oro en la Minyamal. La verdad es que quedé tan fastidiado y atosigado sobre las barbaridades que se cuentan en ambos programas que traerte a ti todo lo que se dijo o alguna u otra de las cuestiones estaría de más. Pero aquí va el tema. O sea, no Oya Mal, no Nico, no solamente dos futbolistas te van a cambiar la realidad de todo un equipo. ¿Quieres que me vaya a un ejemplo relacionado a Real Madrid? Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, reciente fichaje de nuestro equipo blanco, ha pasado siete años, siete años de su carrera en un club disfuncional como lo es el Paris Saint-Germain. ¿Ha podido Kylian Mbappé, él solo, incluso rodeado de estrellas como lo son Messi, Neymar, entre muchos otros jugadores en distintas posiciones del campo, ganar una UEFA Champions League? ¿Qué era el objetivo primordial de aquel equipo, del equipo qatarí? ¿No? ¡No! Y ahora tú vas a venir a depositar todo ese peso en Yamal, en Nico, que todavía ni es tuyo, y hablan con, insisto, con una soberbia acerca de su fichaje, pues, bueno, así les va a ir, así les va a ir la temporada que viene. Pero en cada bando tenemos a nuestros impresentables. Y de este lado de la cancha tenemos al señor Edu Aguirre, ¿no? Que yo no sé de cuándo le ha dado de ser una persona medianamente correcta a luego pasar a ser un patán en este aspecto sobre todo de cómo tratas o con qué respeto tratas a otros clubes. Escuchen nada más las frases recién empezando este programa. No, no, no. Es que Nico Guglielas es muy bueno, muy bueno. ¿A que sí? Buenísimo. Vale. Es uno de los top 3 de esta Eurocopa, estoy de acuerdo. Pero tiene 21 años, no podemos ponerle encima la mochila de intentar ensombrecer a Mbappé. No, no empecemos así. O sea, si Mbappé se presenta el día 16, Nico Guglielms, con permiso de Edu Velasco, debería presentarse un mes o dos meses después porque Nico Guglielms llevará a mucha gente a la presentación pero Mbappé va a ser otra dimensión, va a ser otro universo. O sea, Mbappé va a meter a 80.000 y se quedarán fuera 20 o 30.000 seguramente y eso lo viviremos aquí. Entonces yo creo que Nico Guglielms es bueno pero no toca meterle en esa presión al chaval. Y luego pues Edu Velasco yo entiendo que vosotros hacéis las cosas diferentes. Está bien en Bilbao, quieres decir, ¿no? Está bien, a mí... Yo necesito más competencia. Claro. Y me gustaría que el Barça... No, me gustaría que el Barça se reforzara. Yo no te voy a llevar a la contraria en eso. Claro, a mí me gustaría creo que la Liga está un poco aburrida para el Real Madrid pero me gustaría que Nico Guglielms fuera el Barça. Los dos últimos partidos de Nico en la selección no han sido tan brillantes como los Poguelos. No, lo que te digo, Edu, es que Nico ha metido cinco goles en Liga. Pero qué patán. O sea, hay muchas cosas que hablar de este impresentable pero es que es un patán. O sea, referirte así a los otros clubes con tanta soberbia acerca del Real Madrid. La Liga va a estar aburrida, que se refuerce el Barça y prácticamente apoyando todo lo que ha pasado con el tema de Nico. Aquí hay dos cuestiones que yo quería hablar. Aquí el tema ya no es que se fiche no a Nico porque caemos en la redundancia de no, es que el Barcelona no puede fichar a Nico. No, es que el Barcelona no debe de fichar a Nico. Que hagan lo que quieran y Nico también. No se me malentienda. Aquí el tema son las formas. Aquí el tema es cómo se ha venido manejando todo el tema de Nico Williams al grado de que ha intervenido y lo que hemos visto el presidente tanto del Barcelona como luego ha tenido que salir del Athletic Club a ponerles un estate quieto por todo el acoso y la forma en que han atosigado al chico. Eso como punto número uno. Y número dos, bueno, el tema de esta gente, cómo están menospreciando al Athletic, lo hemos visto también en otros lo hemos visto ya en diversos programas y aquí me sirve para dar pauta a otro tema. No han mencionado, han mencionado el tema de Mbappé, han mencionado que llega a Real Madrid y tantas cosas y eso ya esto lo voy platicando yo. Se ha mencionado que tiene que llegar con un perfil bajo y siempre al hablar de Mbappé es el mejor del mundo, llega como el mejor del mundo, el equipo tiene que asumir que es el mejor del mundo y siempre la frase es el mejor del mundo. Como si fuera una doctrina, como si fuera ya algo asumido por todo el mundo en la redundancia que Mbappé es el mejor cuando no señores el mejor lleva ya años jugando en el Real Madrid desde el 2018 por cierto formándose aquí y mínimamente ya unas dos temporadas demostrando dos, tres temporadas demostrando el nivel de lo que es ser un mejor del mundo apareciendo cuando debe de aparecer en semifinales en cuartos de Champions League en finales dos finales seguidas anotando de Champions League y se llama Vinicius Junior entonces aunque les duela aunque les pese más y aunque les cueste trabajo tragarlo Vinicius Junior va a ser el ganador del Balón de Oro lo va a ser y en el Real Madrid es el referente es el 7 y no es de que ay va a venir Mbappé y todos tienen que respetarlo y llega un un gallo al gallinero que tienen que que tienen que asumir que esto que aquello Mbappé viene como uno más a trabajar viene como uno más porque tiene que venir con humildad después de todo lo que ha pasado además pero tiene que venir con humildad porque delante de él está un jugador que se llama Vinicius Junior que para el madridismo lo es seguramente todo y yo no voy a defender ni voy a ni voy a aceptar la postura de muchos que digan que Mbappé es el mejor simplemente porque si eso no existe ser el mejor se gana no se da y Vinicius se lo ha ganado donde vale que es en el césped Mbappé vendrá y hará su historia cantaremos sus goles y estaremos felices porque eso significa que al Madrid le irá muy bien pero de momento y hasta que se demuestre lo contrario el primero de number one es el brasileño es el brasileño y delante de Mbappé hay veintitantos hombres más que ya han dado todo antes por el Real Madrid ojito ojito a lo que esta gente quiera colar familia nos vemos en el próximo video beso abrazo son los mejores y hasta el final vamos real a la Madrid venga a la Madrid a la Madrid